hola amigos como están llegando a estas dos paredes de chalas y hay que darle a estas escogedorreas un dedo más, ese es el vídeo que les voy a estar mostrando ahora a continuación lo primero es sacar el modelo con la escogedorrea y marcarla para que tengamos una pieza de papel para cortar probamos esta es la primera parte que se hace eso va a quedar ahí y un dedo de los míos y más o menos eso es lo que va a quedar adentro cortemos un poquito, está muy largo esto es lo que tenemos que cortar esto va a ser al corte cuando esté listo esto va a ir una una tela engomada de género de refuerzo aquí y un forro un forro que va a ser un poquitito más largo una costura por la orilla recortamos y lo vamos a embutir ahí dos piezas para este mismo modelo vamos a sacar el otro ahora entonces tenemos el modelo de de un de una chala porque son distintas hay que cortar dos correditas de esas y tenemos el modelo de la otra también va a llegar ahí mismo y es un dedo más más ancho y el pedazo que va a ir dentro ahí va a ir embutido ese es el trabajo que vamos a hacer ahora vamos a cortar el cuero ahí amigos para identificarlo tenemos una B que sería la chala baja una A la chala que es más alta así no se van a perder los modelos que vamos a a cortar vamos a abrir la plancha y ocupamos este cuero de aquí vamos a sacar las correditas ya tenemos todas las correditas cortadas hay que descarnar los comienzos ahí después vamos a colocar los refuerzos de tela esto lo vamos a coser en la máquina así la terminación de la correda con la chala esa va a ir a mano pero lo amigos que lo tengan máquina lo hacen a manito no así como les he enseñado esto es para todo todos pueden hacer esto aquí tenemos las piezas de uno y aquí están las de otro y amigos tengo descarnadas las puntitas miren el A es el bajo el alto y este es el bajo acá tengo el bajo entonces vendría haciendo este ese sería al revés ahí busquemos ese iría puesto ahí ahí iría puesto pegamos con PBC tiene que llevar el refuerzo de tela después para que esto no se les corte porque está pegado en la orilla esta es la pantallita del cuelto esto queda como de pantalla no más esto pega como una costura por si acaso puede quedar pegado no más la parte del ensamble ah sí aquí están los adornitos esos que son de cristal o imitación a cristal no sé qué serán pero son muchos eso lo deben colocar en máquina porque a mano sería trabajo de chino igual he colocado yo cristales hay un video ahí en el canal yo creo que no lo ven ya las zapatillas Gucci le puse los cristales aquí va el otro pero son cristales pequeñitos bueno son como pareció este un poquitito más grande deben ser el otro yo no iba a hacer el arreglo de las zapatillas le dije a la persona se lo arreglo pero a ti me tiene que traer los diamantes o cristales que lleva y no me van a creer que llegó lo consiguió no sé dónde pero llegó con el material así que tuve que hacerlo pero son trabajos que se hacen en una prueba no hay no hay más personas iguales igual que esto esta persona es la única que yo tengo que hacerle agrandarle las correditas siempre a las botas agrandarle la parte de los cierres y una cliente que viene siempre así que siempre van a estar viendo cosas así porque a ella le hace falta esto la adaptación aquí también va la otra esta es la alta aquí estamos pegando la la de tapo alto y se pega en el momento ahí lo mantienen apretadito así y ya se pega ya tenemos la primera parte no pierdan el papelito todavía porque eso nos va a servir para guiarse tenemos que ocuparlo para tener la medida lo que va a entrar la correa en la pieza del talón ahora hay que hacerle las protecciones y el forro y ahí ya la podemos colocar en esa posición acá para eso tenemos el modelo y este material cuando usted le aplica pegamento se pone así entonces esto le da resistencia a las correditas cualquier correa cualquier refuerzo que ustedes hagan con esto le va a dar firmeza que es muy dergadito son tiritas que amo cortar todo esto son cosas que mi papá me enseñó un día un día equis bueno yo no me crié después con él por los siete años me fui a vivir con mi tía pero todos los días iba a la casa a verlo a veces estaba ahí bueno los días sábados estaba ahí día domingo y en la semana en la tarde siempre estaba haciendo algo trabajando y ahí me explicaba porque mi hermano era un chico yo lo miraba tenía que escucharlo y todo eso es lo que voy recordando después para los arreglos ahora ustedes estén aprendiendo de de lo que me enseñó aquí van los refuerzos y no estaba tan perdido de todas estas cosas que él hace nunca estuvo trabajando en fábrica siempre trabajando en una reparadora para el barrio alto ahí donde hay Lucas para allá para allá trabajo siempre hacía zapatos de media a los cantantes actores conocidos gente conocida entonces esto le va a quedar algo así el refuerzo la corredita falta el forro hay que repetir todo esto en las tres correas que quedan hay un amigo que me pidió que le saludara a todos a todos los zapateros de México que son altos los que me ven ahí aquí se están perfeccionando con con lo que hace el chilenito aquí desde Santiago de Chile haciendo reparaciones en todas partes igual la reparación ahora que ya tenemos las correditas con el forro de protección cortamos el forro los forros siempre se cortan un poquito más grande porque son forros ya no sé tiene que tener espacio para colocarlo después se recortan estas cosas este es de la de la chala baja esto tenemos que descarnarlo puede ser completo o las orillas ahí vamos a ver sigamos guardando los papelitos para la última parte aquí estoy revisando solamente descarnamos las puntas porque el grueso que tiene quedaría muy delgado si lo descarnamos tú está bien ahí solamente las puntas y que descarnas así ven como los forros son de sintético pegamos con PVC así como lo estoy haciendo yo ahí y ensamblamos ahí va a quedar ahora ustedes tienen que coserlo a mano ahí todo el contorno y terminar para allá y recortar yo lo voy a coser a máquina lo acabo de lijar para coserlo así no cortamos la costura cuando limpiemos lijamos antes vamos a tomar la medida después que esté cosido todo para que nos coloquemos o pueden hacer ir a la cliente y se lo prueben así suave sin tirar ella pone el pie y suavemente esto tiene que juntar sin que quede tirante porque si no queda mal pero más o menos es un dedo un dedo más eso es lo que le va a descomprimir acá algunas veces puede ser medio centímetro un centímetro un centímetro y medio dos centímetros cuando ya es mucho hay que hacerlo a los dos lados iguales para que esto no se deforme como era un dedo más era poco no se alcanza a deformar esta parte amigos ya están cosidas las piezas esta la pegué aquí está su modelo y la vamos a coser ahora voy a mostrar como lo hice son las dos iguales los dos pares primero hay que hacerle espacio acá adentro despegar el forro probar sin pegamento antes de colocarlo las dos iguales hacerle lo mismo hacerle espacio después tomamos el papel el modelo y lo que tiene que entrar es un dedo más lo que hay que darle entonces como le hicimos espacio esto hay que meterlo como un centímetro hacia adentro bien tirante ahí la embutí y se ve bien hay que picarle pegamento como estamos trabajando con PVC seguimos con el PVC si no cuentan con este pegamento usen el pegamento que tengan amigos no hay que pegar esto para que lo cosamos hay una corredita que está por dentro cosida tiene que quedar montada encima montada encima de ese para que no se note si pueden la empujan con con alguna herramienta hacia adentro ahí y apretamos ahí lo dejamos para la costura ahora la otra lo mismo le hacemos espacio abrimos ya con el pegamento se va a deslizar hacia adentro hay que darle hacia arriba hacia adentro apretamos ahí vamos a coser el primero que está secándose de antes vamos a hacer esa costura y lo devolvemos empezamos aquí y lo del 60 le vamos a colocar pegada y cosida queda firme y con los refuerzos que tiene no se va a cortar hay que hacer hay que hacer cuatro costuras iguales le podemos traer esto no más seguimos la misma puntada la misma puntadita pasamos de largo pasamos de largo y cerramos pasamos de largo aquí cerramos dos puntadas hacia arriba y cerramos dos puntadas y terminamos amigos un retoque de pintura o de laca para que quede con más brillo listo y vamos a ver que le hacemos ahí está esto se va a tirar así ahí está listo tenemos un par cosidas y falta esa cosa esta es la que le tengo que mostrar son distintas empezamos igual desde acá atrás esta es la última esta es como de gamusa la parte de atrás gamusa sintética y la otra es de cuero liso sintético también y la pieza que yo puse es de cuero con las protecciones forradita no debería romperse nunca más aquí terminamos aquí terminamos amigos las teletas están listas así nos quedó ya les di las correas la otra igual hasta el próximo video amigos vamos a ver Gracias por ver el video.